¡Ja, ja! ¡Impresionante! ¡Pueden jugar! ¡Y dale de comer! ¡Entendido! ¡Ja, ja! ¡Yupi! Bueno, pequeña, ¿qué vamos a hacer? ¡Eso no! ¡Eso es para niños! ¡Y yo soy una adulta! ¡Puedes ver los videos! ¡Yo voy a hacer cosas de adultos! ¡Ok! ¡Ahora voy a maquillarme! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Impresionante! ¿Hola? ¡Sí, bueno! ¡Cuidando a una niña! ¡Ah, sí! ¡Puedo! ¡Ja, ja! Espera, esta niña está tramando algo Eva, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Mamá se enfadará por eso! ¡El maquillaje no es para niños! ¡Mamá se enfadará por eso! 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 ¡De nuevo hizo un desastre! ¡Mamá se enfadará por eso! ¡Ah! ¡Quieres jugar! ¡Claro! ¡Hola! ¿Dónde está Eva? ¡Qué buen ayudante! ¡Esta es mi muñeca! ¡En realidad, esta es mi muñeca! ¡Esta es mi muñeca! ¡Este es mi juguete! ¡Esto también es mío! ¡Mío! ¡Eva! ¿Por qué eres tan codiciosa? ¡Por qué estos son mis juguetes! ¡Ella los romperá! ¡Oh, no! ¡Mío! ¡Esto también es mío! ¡Y esto también! ¡Todo es mío! ¡Toma! ¡Juega al médico al menos! ¡Cuídale a la jirafa! ¡Ok! ¡Estos son mis juguetes! ¡Eva! ¡Deja de ser codiciosa! ¡No nos va a romper! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora está mojado! ¡Ah! 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 ¡Así que no compartes! Entonces juega sola Bueno, está bien, no las necesito No necesito a nadie No necesito a nadie Estoy aburrida aquí, es hora de salir Nada parece funcionar ¡Ayúdenme! ¿Ah? ¿Mami? ¡Mami, mami, estoy aquí! ¡Eva, cariño! ¿Cómo llegaste allí? ¿Pero qué ha pasado? Voy, voy, voy Te sacaré, espera un poco Te sacaré, no te preocupes ¡Ahí voy! Gracias por ayudarme Ahora vamos a jugar juntas Por supuesto, vamos Yo soy quien está jugando aquí ¡Eva! ¿Qué sucede? ¡Mami! ¡Fue por su culpa! Es solo una bebita Toma, juega con esto ¡Ah! ¡Ah! Ha 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 ¡Ah! Mira y aprende ¡Uuuh! ¡Oh oh! ¿Qué? ¡Ya verás! ¡Mamá! ¡Eva, detente ya! ¡Actúas como una bebé! ¡No funcionó! ¡Ya verás! ¡Uh oh! ¡Ajá! 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 ¡Sigue siendo una bebé! ¡Eh! ¡Toma! ¡Come tu chupete! ¡Ajá! ¡Mamí! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Por favor no grites! ¡Ajá! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! ¡Ah! pequeña para comer dulces yo ya se lo dije y tú ya comiste suficiente